Buenas tardes, patria, buenas tardes, Argentina. Buenas tardes a los propietarios de aquí de Quinta, Madrid. Por supuesto a la organización, que es la única Sergio de Reyes, a todo el público presente, el cordial saludo, bienvenidos a Quinta, Madrid. Y a todos los músicos que siguen desfilando por este escenario enorme que tiene Quinta, Madrid. Señoras y señores, la continuidad musical tiene nombre, tiene un estilo desde la ciudad de Anetuta, señoras y señores, un grande. Vamos a recibirnos con un aplauso enorme, Sabucay, de por medio. Ahora sí, estamos preparados, suena la música y el estilo, Javier Torres y su conjunto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Quinta, Madrid. Buenas tardes a los hombres. Aquí estamos. Una vez más con ustedes, señores y señores, de los oyentes de San Diego de Hebreo, su nombre es mío, el señorita de San Diego, a 10, 2, 3, se amó, señores, ¡Viva! 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 ¡En cuanto a la guerra! ¡En cuanto a la guerra! ¡En cuanto a la energía, bueno, me encanta! ¡De el señor doble espelio! ¡En cuanto a todos los mujeres! Buenas veces la montaña Que hace desablar caminos A preparar de nuevo Por ser de los conocidos De uno cierto lugar En tierras altas vecinas En tierras altas vecinas En tierras altas vecinas Y en tierras altas vecinas Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Todos vamos a hablar con los amigos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Los motivamos a la canta ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Otra vez! ¡Buenísimo! 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 ¡Vamos! ¡Zapatero, verás! ¡Vamos, vengan! 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 ¡Vamos, vengan